Ahora los dos se están metiendo en la casa del medio. Lo esperamos. Pero este está muerto. Muerto. Méralo ahí. Ya. Puso trampa. Puso trampa. Puso trampa. Puso trampa. Se está bajando por la otra escalera. Me puso. Me cerró. Me cerró. Hay un tipo por fuera más. Necesita ayuda con un tipo aquí afuera. ¿Para dónde? ¿Dónde están? Aquí. Son dos. Ahí arriba de la gasolinera. No, me deja. Me deja. Ok. Pero eso no me ha asustado. Mira la casita que hay en... En 255. Y hay un tipo adentro. ¡Oh! ¡Ahí ya lo vi a través del f***o crack! Uno de los... Amigo, usted no ha estado abierto. Tiene una ventana abierta, amigo. Mira. Ya uno salió. ¿Dónde fue? Aquí, aquí. Ya eran. Pero no solo. No, aquí hay un tipo. ¿Dónde está? ¿Dónde? Es un bush en 195. Lo no queda arriba. Lo van a curar. Por atrás, por atrás, por atrás. Por atrás. Voy. Sí. Ah, lo veo. No, aquí hay. Bueno. Fue un payador. Estoy curando. Vamos, ahí dame, ahí dame, ahí dame. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, dime dónde. Ya lo veo, ya lo veo. Másate. Vamos. Vamos a ver qué tenía. Vamos a ver nueva gente. ¿Dónde nosotros? Oh, lo veo, lo veo. Bueno. ¿Veis? Uno atrás. El compañero atrás. El compañero atrás. Lo viste ahí en el último. Vuelta al compañero. Cógele las balas. Mira, lo veo. Veo al compañero. Lo veo. 70. Le quité 70 de escudo. Le quité 35. Ya de vida. Muestro. Me tira el otro. Me tira el otro, Víctor. El lobo mío. El lobo mío. No, ese te mata. Te mata. No puedo llegar a tiempo. Vamos, un cuatro. Un cuatro. Tú puedes. Vamos, son cuatro, mamá. Tú puedes. Estoy tranquilo. Esto está bien. Mira el tipo que es piqueando. Mira el snipers. Mira. Sí, lo veo. Se le tiene el snipers por la cara. Claro. Pero seguro son dos allá. Seguro son dos allá. Mira, mira. Siento de alguien cerca de ti. ¿Viste el snipers? Lo viste. Hace una azulera. Sí. Hola, tonto. Hola, hola. Hola, tonto. Hace una azulera. ¡Gracias! 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 ¡Buen daño le hice! ¿Tienes trampa? ¡Si! Cuidado por abajo, cuidado por abajo Sigue una cosa Para A ver ¿Mery? Te vienen por arriba, está por arriba Otro tiro Una putecita, da una putecita Se está curando se está curando Bitch, ¡Buenaaaa! Die puto kills Buena